En pantalla, por la playa, donde quiera que te vaya Si no me fallas, yo te doy todo lo que haya Te doy mi cora como en una ofrenda maya Si llegas con esa magia, me hace que yo me desmaye Que me daste la magia como si sobrara Hace que salga a la calle, que no ande por allá Hasta que llegara Hasta que llegaras a mi vera, yo te esperaría toda la vida entera Y si quisiera ser de vera, no me movería si no lo dijera Aunque me quede sin dinero Solo tenga tú te quiero Es lo que más yo prefiero Y no lo compras dinero En pantalla, por la playa, donde quiera que te vaya Si no me fallas, yo te doy todo lo que haya Te doy mi cora como en una ofrenda maya Si llegas con esa magia, me hace que yo me desmaye Que me daste la magia como si sobrara Hace que salga a la calle, que no ande por allá hasta que llegara Me siento como Tony bailando con Elvira Siento que tengo todo si sus ojos me miran No importa cuántos lleguen, ni que cuántos la tiran Ella siempre está conmigo, de igual lo se gira Que me quede sin dinero Que me quede sin dinero Solo tenga tú te quiero Solo tenga tú te quiero Es lo que más yo prefiero Es lo que más yo prefiero Y no lo compras dinero En pantalla, por la playa, donde quiera que te vaya Si no me fallas, yo te doy todo lo que haya Te doy mi cora como en una ofrenda maya Si llegas con esa magia, me hace que yo me desmaye Que me daste la magia como si sobrara Hace que salga a la calle, que no ande por allá hasta que llegara Hace que yo me desmaye y me metí la magia como si sobrara Hace que salga a la calle, que no ande por allá hasta que llegara Hasta que llegara esa mi vida, yo te esperaría toda la vida entera Y si quisiera, si te veras, no me mojerías si no lo hicieras